Señores, hoy es un día donde se celebra el Viernes Santo, un día de meditación y penitencia. Y por eso quiero invitarlos a que realicen su reflexión sobre aquellas situaciones que bloquean su progreso y su conexión con lo espiritual. Vamos con los signos de fuego. Aria, reflexiona sobre tu conducta autoritaria y pregúntate qué puedes hacer para mejorar tu relación con los demás. Los seres de luz te darán la respuesta. ¿Qué necesita? Háblales con fe. Leo, piensa en las últimas veces que has herido a alguien con tus palabras o actos. Recibe del cielo la gracia para bajar la cabeza y arrepentirte de corazón por el dolor causado. Sagitario, es el momento de aceptar con tranquilidad las lecciones que el universo te da. Aunque parezcan un poco duras, recuerda que todo en esta vida pasa por algo. Agradece por lo bueno y también por lo malo. Y ahora nos movemos a los signos de tierra. Tauro, te hago una pregunta. ¿Cuánta carga tienes sobre tus hombros? ¿Cuántas cosas estás haciendo que no te pertenecen? Necesito que reflexiones sobre eso. Recuerda que no debes lidiar con errores ajenos. En la oración vas a encontrar la fuerza para soltar. Virgo, recuerda que la perfección no existe ni dentro ni fuera de ti. Solo Dios es perfecto. Entonces, intenta ser más tolerante a nivel general. Piensa en las oportunidades que has dejado ir por no ser un poco más flexible. Capricornio, cuánto te has apartado de tu fe por concentrarte en asuntos terrenales. No te olvides de validar tus creencias y agradecer constantemente por todo aquello que tú tienes. Y ahora nos movemos a los signos de aire. Gémenis, es muy importante que pienses cuántas cosas ha dejado a un lado por priorizar cosas de otras personas. Libra, la vanidad puede ser engañosa. Así que analiza cuál es el valor que le da sobre otras cosas más importantes. Pídele a tus seres de luz que te abran los ojos para poder reconocer lo esencial. Acuario, es el momento de agradecer todas esas bendiciones que has recibido. Pero te hago una pregunta, ¿cuánto de eso has compartido con los demás? Guarda en tu corazón a esas personas que te han tendido la mano. Recuerda que las manos que dan esperan. Y ahora nos movemos a los signos de agua. Cáncer, busca la luz suprema, la de Dios, para que te muestre ese camino que tú necesitas, que está un poco difuso. Tu tarea es analizar con qué persona has estado relacionándote últimamente. Scorpio, reflexiona sobre el rencor que has estado conservando por orgullo. No deje que los sentimientos negativos bloqueen tu progreso. La oración te va a ayudar a liberar. Pisces, piensa en cuánto amor te estás dando y qué valor le das a tu vida y a tu persona. No te niegues aquello que mereces y tampoco le resta importancia a tu misión en este mundo. Y la copa de la suerte nos trae el 7, 13, 21, 42, 55, 91. Y con Dios todo y sin el nada. Y repite conmigo, let it go, let it go, let it go. Gracias por ver el video.